Luego de cuatro años, el DJ y productor francés David Guetta regresó a Colombia. Medellín fue la ciudad donde miles de fanáticos del artista bailaron al ritmo de sus éxitos más importantes y su nueva producción musical. Uno de los precursores más importantes del house en el mundo visitó Colombia en el marco de su tour mundial Unity. Todas las veces que vengo aquí en Colombia es un momento increíble. Me gusta Latinoamérica en general. Guetta promociona su nuevo sencillo Will I Lie to You, en el que regresa a sus orígenes y a la voz de Chris Willis, el vocalista con el que grabó varios de sus primeros éxitos. Es un record para los DJs, para bailar, ¿sabes? El artista francés asegura que detrás de su éxito no hay una fórmula definida, pero sí es clara la aceptación que sus temas han tenido a lo largo de la última década, al combinar música electrónica y la voz de los artistas más populares del momento. Es un poco un equilibrio con emoción y diversión, sí, con diversión, sí. No quiero hacer música estúpida que es solo boom, 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 ¿sabes? Entonces me gusta música, con sones, ¿sabes? Esa armonía, ¿sabes? Pero con la energía de la música electrónica. Por qué? Yo, 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 yo...